¿Cómo llegamos a esto? Pre Pitágoras, pre Aristóteles, que ya sabían que la Tierra era redonda. La idea de que Colón fue el que confirmó que la Tierra era redonda es menor, porque en realidad hace muchísimo tiempo antes que Colón se sabía que la Tierra era redonda. Si querés alguna prueba más clara, están las fotos y el hecho de que hay satélites artificiales dando vueltas alrededor de la Tierra. Que te dan imágenes constantes. Ha puesto el hombre. Entonces, como son satélites que dan vueltas alrededor de una cosa redonda, eso significa que la Tierra es redonda. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, a esto llegamos... No es nuevo. Hay movimientos en todo el mundo, hace muchos años, que dicen que no, que la Tierra es plana y que hay toda una gran mentira montada por los poderes internacionales para que creamos... No te rías. Para que creamos que la Tierra es redonda, pero en realidad no lo es. No sería tan grave si no hubiese... Y por esto la noticia ahora se hace más conocida, porque en Colón, provincia de Buenos Aires, se va a hacer el primer encuentro de terraplenistas argentinos, en donde hay... Está, por ejemplo... Ahora, perdón. Perdón. Alfio Basile, Hijo, por ejemplo, está ahí. Estaba Fergamino, Río Cuarto, Las Lomitas... Colón, porque esto es irónico. Claro, es en Colón. ¿Justo se tenían que juntar en Colón? Sí, se tenían que juntar en Colón y el que le da el espacio es la municipalidad de Colón. Por eso, efectivamente, para que lo hagan, ¿no? Efectivamente, la Asociación de Astrónomos Argentina dijo, no es serio. Presentó sus quejas. O sea, el secretario de turismo de Colón dijo, bueno, tenemos todos los hoteles llenos. Esta fue la respuesta. ¿Este es el mapa? Ese es un posible mapa. Efectivamente, el mapa, según ellos cuentan, si lo podemos ver, tiene en el centro al polo norte. Y eso blanco que lo rodea, según los que dicen que la Tierra es plana, es la Antártida. Es el polo sur, o sea, es un gran bloque de hielo, un gran muro de hielo, como en Game of Thrones, que rodea, efectivamente, a la Tierra, según la idea de los terraplanistas, ¿no? Ahora, según los terraplanistas, la Tierra es como una mesa redonda, pero plana. Es una mesa redonda, plana. Redonda es, por lo menos. Pero plana. Pero plana. Y la idea es que tiene, como algunos piensan, porque además son... Hay distintos grupos. Hay distintos grupos, efectivamente. Algunos dicen que tienen como un domo arriba que lo cubre. Y el Sol sería mucho más chico que la Tierra en esta idea. Para que esto sea cierto, para que la Tierra plana sea cierta, en principio debería haber una gran conspiración internacional desde hace muchísimos años que no se sabría cuál es el sentido que tiene. ¿Por qué quieren hacernos creer que la Tierra es redonda cuando no lo es? Entonces, además, digo, no solo estaría la NASA, estarían todos los gobiernos del mundo metidos en esto. Equivocados. Lo bueno es que todo esto es que la Argentina es mucho más grande de lo que es actualmente. Bueno, efectivamente, en la representación de los mapas, las dimensiones no son las dimensiones más o menos reales, ni en esto ni en el que conocemos habitualmente, ¿no? Eso está bastante claro. De hecho, que esté así es una cuestión, digamos, de... Todos convenimos que esté así, pero podría estar al revés. Entonces, ¿por qué se reúnen en Colón y para qué? Es decir, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, son talleres, son charlas, son encuentros, que no se hacen solamente en Argentina, se hicieron ya en otras partes del mundo. Digamos, porque ellos quieren demostrar que su teoría es real. Es real. La verdad que es un movimiento que tiene mucha gente. En Estados Unidos se hacen habitualmente estas convenciones. Yo no entiendo. Acá, por ejemplo, el escritor Pablo Pérez, por ejemplo, Alfio Basile Hijo está también en esta reunión y va a estar presente. Digamos, se supone que serán entre 500 y 1000 personas que vayan a ir a este encuentro. Algunos lo podrán mirar de manera irónica. Lo grave de esto es cuando vos tenés una mirada que no es científica y la asegurás. Porque este movimiento está muy cercano también al movimiento antivacuna, que también es un movimiento anticientífico y que tiene unas consecuencias muchas más graves.